¡Sigan suris de donde estan! ¡Sigan para abajo! ¡Sigan para abajo! ¡Sigan para abajo! ¡Sigan sur! ¡Vayan sur! Desmonten y venga Norte ¡Venga Norte! ¡Venga Norte! ¡Rápido! ¡Venga Norte! ¡Venga Norte! ¡Vamos a pujar Norte! en tres, dos, uno, Norte de la Fron, Norte de la Fron, Norte de la Fron de Hombre's Crew, Norte de la Fron de Hombre's Crew, Norte, 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 y Vakensur ветrón. ¡Defensivos de la Fron! Sí, 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 ¡defensivos de la Fron! ¡Defensivos de la Fron! ¡Ah! !Fuck Mati, viéndرت que haber desactivado la dimo. Vakensur, vuelve, vakensur, whey. Vakensurí, Vakensurí, vuelve si podes Mati, Vakensurí. Vakensurí, estabilícense. Vamos Norte, VAMOS Norte, Vamos Norte. Venga Suris, 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 y mira al norte, Noris en 3, 2, 1, Noris ahora, Noris ahora, Noris ahora, Noris ahora, y la gente en shock, 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 a la gente acá en shock Noris, en la cama, en la cama, en la cama, vuelven a esto, vuelven a esto, vuelven a esto, y ahora vaquen Suris, vaquen Sur, vaquen Sur, vaquen Suris, porque no hay gente que tenemos dentro, mírame a mí, mírame en mi pasión solo la adelante solo en la front no vayan deep solo en la front no vayan deep y ahora vaquen sur buenisima y pégase a mi pégase a mi pégase a mi tírense a sur defensivos en la front cuidado defensivos en la front si si vengan sur pasen a través de Gilsinho vengan west vengan west vengan west vengan north west monta 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 vamos norte este monta este monta este monta este monta este monta cú y w en estos ángulos Tienen un mejor flan, monten, monten Vengan sur west y monten Monten, monten, monten Ven a mí, ven a mí, seguidme Seguidme Monten, monten, monten Monten, monten Look north Venga 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 suris Suris al 3, 2, 1 No, no, no 2 suris, 2 suris, 2 suris Deletelo Y ahora paquen west, paquen west rápido Locus y nosotros, pociones Pociones, pociones y salgan Salgan, salgan, salgan Salgan west Salgan west Mira en el pin, mira en el pin Mira en el spam Júntense de nuevo que podemos ir Júntense de nuevo que podemos ir Júntense de nuevo Para noris en 3 Vienen, vienen, vienen Todo norte, todo norte, todo norte Todo norte, todo norte sobre la pared Mira paquen suris, paquen suris, buenisima Venga suris, venga suris, venga suris I killed it, venga suris, venga suris Venga suris, venga suris, venga suris Suris full suris, defensivo No 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 No